Luego de una solicitud a través de las redes sociales de piezas exclusivas para duplicar los puntos de oxígeno en el área de aislamiento de este centro de salud, este empresario junto a representantes del Rotary Internacional tomaron la iniciativa de diseñar y fabricar las primeras 10 piezas que fueron donadas a este hospital. Actualmente en el hospital central son 30 camas adicionales que tienen oxígeno y hay proyectos para muchas más, eso es hablando del hospital central, puede ser que se extienda a cualquier otro hospital, cualquier otra medicatura. Nosotros asumimos el costo de la materia prima y la empresa asume el costo de la elaboración, o sea que es una donación en conjunto que estamos haciendo entre el Rotary San Sebastián y la empresa Benepieza. Cabe destacar que estas piezas no son comerciales, sin embargo se requiere de la autorización para el ingreso de materia prima para su fabricación, que debe ser traída desde Colombia, debido a que la empresa que producía latón en Venezuela cerró. Le permitimos al hospital central donde antes podían solo suministrarle oxígeno a un paciente, ahora le suministran dos, o sea que multiplicamos por dos la capacidad del hospital de dar respiración asistida a los pacientes. Asimismo están diseñando unos prototipos para dar uso a un número importante de flujómetros que estaban guardados en el depósito de este hospital por no cumplir con las medidas requeridas. El hospital central también tenía unos flujómetros que son las piezas que miden la cantidad de oxígeno en litros por minuto que no eran compatibles con sus instalaciones. Por otra parte, ante la dificultad que ha presentado el personal sanitario del hospital central de San Cristóbal con la colocación de máscaras en pacientes COVID, en los próximos días integrantes del Rotary Internacional fabricarán arneses artesanales que permitirán un mejor ajuste a fin de evitar fuga de oxígeno en los pacientes. Desde el estado de Táchira al suroeste de Venezuela, Luzdari de... Luzdari de rafa ... Gracias por ver el video.